Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, mucha atención, el Tribunal Superior de Cuentas, escuche bien, Tribunal Superior de Cuentas detecta responsabilidades en auditoría practicada en la Municipalidad de la Ceiba, Además, el informe detalla cinco hechos constitutivos de responsabilidad administrativa relacionado a la gestión de 191.6 millones de lempiras. El Tribunal Superior de Cuentas notificó un informe correspondiente a una auditoría practicada en la Municipalidad de la Ceiba, Atlántida, que concluye en el hallazgo de responsabilidades civiles y administrativas por la suma de 227.246.154 lempiras con seis centavos. Este es un informe especial El informe se desprende de una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada en la Municipalidad de la Ceiba, que cubrió el periodo comprendido del 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del año 2014. Este informe contiene deficiencias, opiniones, comentarios y recomendaciones. Los hechos que dan lugar a responsabilidad civil o administrativa se tramitirá individualmente en peligros separados y los mismos serán notificados en quienes recayera la responsabilidad. Las responsabilidades de tipo civil serán notificadas a los sospechosos a fin de iniciar un proceso que conlleve a recuperar el perjuicio económico ocasionado al Estado. Cita el oficio remitido por el Tribunal Superior de Cuentas a la Corporación Municipal de la Ceiba. Las auditorías se realizó con el objetivo de determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, planes, programas y además normas aplicables, evaluar la estructura de control interno y comprobar la existencia de registros presupuestarios y sus documentos de soporte. Mucha atención, responsabilidades civiles. En su auditoría, el Tribunal Superior de Cuentas encontró siete hallazgos en la Municipalidad de la Ceiba, constitutiva de responsabilidad civil que ocasionaron un daño al patrimonio del Estado por la suma de 35.633.714 lempiras con 37 centavos. En primer lugar, el Tribunal Superior de Cuentas constató que la Administración Municipal emitió cheques que suman un total de 15.020.372 lempiras con 75 centavos sin tener disponibilidad económica, ocasionando gastos financieros por sobregiro bancario. De acuerdo a la auditoría, se verificó la existencia de órdenes de pago por 1.098.772 lempiras con 27 centavos que no cuentan con la documentación soporte que justifique el gasto. Además, se comprobó que la Administración Municipal dejó de prescribir impuestos por la suma de 7.246.424 lempiras con 98 centavos, evidenciando falta de gestión administrativa al no efectuar los cobros correspondientes. Se verificó que la Administración Municipal realizó erogaciones onerosas que suman 6.193.749 lempiras con 44 centavos por incumplimiento del pago de préstamos bancarios. Este es el informe que emite el Tribunal Superior de Cuentas. Mucha atención. El quinto hecho encontrado se refiere al pago de sueldos a funcionarios que elaboraron en esta institución pública con incompatibilidad de horario, sumando un total de 2.599.340 lempiras con 81 centavos. Asimismo, el pago debido de 139.865 dólares, unos 3.4 millones de lempiras al cambio local por inconsistencias en la adquisición de equipo y accesorios del proyecto de videovigilancia, no se reportó lo establecido en el contrato firmado entre las partes. La Alcaldía pagó 20.369.10 lempiras en una obra no ejecutada, construcción de un muro perimetral y fachada del Cementerio General en el barrio Mejía. Mucha atención. Responsabilidades administrativas. Mucha atención. Asimismo, el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas detalla cinco hechos constitutivos de responsabilidad administrativa relacionado a la gestión de 191.612.493 lempiras con 69 centavos. Se comprobó que la Administración Municipal realizó la contratación de préstamos por 64.704.288 lempiras que no fueron aprobados por la Corporación Municipal. En los años 2012 y 2013 la Municipalidad se excedió en la ejecución del presupuesto de gastos en relación a los ingresos percibidos. Según el saldo conciliado en caja y bancos, el saldo negativo suma 77.904.829 lempiras con 77 centavos. Además, la Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas detectó el pago de anticipos de contratos mayores al 20% del mundo establecido en ley. Los anticipos ascienden a 5.149.640 lempiras con 61 centavos. Se determinó que la Administración Municipal se excedió en el gasto de funcionamiento por un total de 42.543.654 lempiras con 79 centavos. El Tribunal Superior de Cuentas constató que la Alcaldía no enteró a la Dirección Ejecutiva de Ingresos la retención del impuesto sobre la renta por la suma de 1.310.046 lempiras con 52 centavos. Las responsabilidades administrativas conllevarían a la imposición de multas de 5.000 a 1.000.000 de lempiras. En el informe, el Tribunal Superior de Cuentas ofrece una serie de recomendaciones a las autoridades de la Municipalidad de la Ceiba de obligatorio cumplimiento con el fin de contribuir a mejorar la gestión edilicia. En aras del debido proceso, como el derecho de defensa quienes aparezcan señalados con responsabilidades civiles y administrativas podrán interponer el recurso de impugnación dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se lean notificados los pliegos de forma individual. Y el informe pues aquí da a conocer que ya ha sido subido a la página web del Tribunal Superior de Cuentas. Bueno, detallamos a este momento entonces que en esta noticia de último momento el Tribunal Superior de Cuentas, Ariela, que no ha sido usual.